Jamundí, una ciudad para vivirla en desarrollo social. Desarrollo de la primera mesa técnica de la infancia. Creación del Acuerdo Municipal para la Primera Infancia, Adolescencia y Familia. Jamundí fue sede del Encuentro Departamental del Adulto Mayor en junio del 2016. Encuentro con 250 mujeres del programa Madres Family. Creación del Consejo Municipal de Derechos Humanos. Cobertura del 98% en programas Adulto Mayor.